Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares para este 21 de diciembre. La Asamblea Legislativa, una ley que dice, no solo empresas en Costa Rica, no solo personas residentes de este país, pueden invertir en nuestra deuda pública. El pueblo de Occidente, de Alajuela, pueblos como Atenas, Naranjo, Grecia, Palmares, San Ramón, San Carlos, Los Chiles, Upala y más. Tenemos ley de la república. Para poder seguir construyendo esa carretera, también les cuento que no solo tenemos el marco legal, tenemos la plata para terminar esa carretera. Desde el año 2010, hace 12 años, se pasó una ley, una ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Esa ley le ordenó a los tres poderes del Estado a otorgar un 5% de las plazas vacantes a el 20% casi de la población con discapacidad. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.